Quiero descatar Quiero descartar Quiero descartar Quiero descartar Quiero descartar Tomando mi pierna de bailar Sabiendo los ojos y me escriben Todo lo que no me hace daño Abriendo las piernas de par en par Abriendo las piernas y descargar Todo eso que me hace daño Amén 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 Milas de creas que ya extrañan Salen a la flor y yo soy como un peguiba Se arrime la cajita y después me levantan Chao, te llamo a pompa Y yo me llamo a mi mamá Y yo me llamo a mi mamá Todas las vias para que la neve Se dan los ojos sin respirar Todo lo que no me hace daño Abriendo las puertas de mar en pan Bariando las mudas sin descartar Todo eso que me hace Y yo me llamo a mi mamá Intenté una nota para imaginar Una ola sonora Y yo me encontré Un atal para enamorar Como atrás en las olas Tengo de comprar Tengo de estar que para destacar Abriendo lo que me supo atar Y hace lo que quieras y mirar atrás Descarta Los que me vienen mirando El sol está brillando La red está gigante Con flow universal estamos despegando Descarta A una nueva realidad No busques problemas Pero bueno Como atrás en las olas No busquesgage이었이가 Vamos a decir Los que me vienen mirando No pierdo las puertas de mar en mar Todas las juntas se descarta Todo el sol que nace en mar Y en el desh Una puerta para imaginar Una ola sonora, rara Tiempo y el color Una tarjeta de vida Como pasa la zona Una tarjeta de vida